¡Gracias por ver el video! 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 ¡Adiós! ¡Me abandonaron! ¡Adiós! ¡Ah, no manches! ¿Quién puso eso ahí? ¡Y ya se murió! ¿Quién puso eso ahí? ¡Ah, chingan! Creo que colapsó mi... ¡Ah, ya está Javi! ¡Se colapsó internet, te lo dijo! Ah, ok No era este, no era broma No era broma Me vi estúpido ¡Ah, que te dejó! ¡Adiós, Mario! ¡David, si me ha llegado! Es que me quedé aquí, estático porque qué chingado está pasando No entiendo ¡Ah, me mataron! Entre el amor los ponga Ok Ok, ahí está, ahí está, vamos Oye, ¿cuándo va a regresar el elefante? ¡Ay, cabrón! ¡Ay! ¡Ay! Esta cosa está más complicada ahí, eh Ahí está ¡No! ¡Qué estúpido! ¡No! Ah, sí, sí me morí ¿Qué? A Mario No, me refiero a la... ¿A mí? No, la... ¡La madre esta! ¡Una cubeta! ¡Ah, no manches! ¡No! ¡No! ¡Ya se murió Mario! ¡Ah, no! ¡Mario sigue vivo! ¡Mario sigue vivo! ¡También tiene oportunidad del hijo! ¡Ahí va! ¡Oh! ¡Bien, bien Mario! ¡Bien, bien! ¡Hay que pensar bien! ¡No! ¡Adiós, Mario! ¡Qué bueno! ¡Todo correcto! ¡Qué bueno! ¡La vivimos algún día! O sea, en teoría, en teoría, si en dos turnos no rebasas a Mario, Mario va a ganar Javier, exacto. ¡Todo ganado, güey! ¡Todo ganado, güey! ¡Todo ganado! ¡Qué bueno, güey! Mario va ganando, entonces lo que tengo que hacer es ponerle... ¿Por qué te he caído tan mal, Javier? Ponerle un hoyo negro aquí. Te lo mataste, güey. Y según tú pusiste esa balleta que me estuvo empalando todo el interior, güey. Por eso te odio. ¡Gracias! ¡La empalación! ¡Todo bien! ¡Todo correcto! ¡Sí! ¡Rex! ¡No! ¡Pero ya verás! ¡Tomaré esta papá! ¡Y me la comeré! ¡Ay! 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 ¡Alguien se puso un pedazo de cemento ahí arriba! ¿De cemento? ¡Oh! ¡Adiós al cemento! ¡Híjole! Creo que mi camino es del dolor porque no sé cómo lo voy a hacer sin morir ahí. ¡Uf! ¡Otra vez! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Aguanta, elefante! ¡No te mueras! ¡Ay! ¡Todos mis amigos murieron! ¡Mis amigos murieron! En un momento así solo se puede bailar. Ok, a ver. ¡No voy a morir! ¡Ay! Pensé que el agua me permití... El agua me... El agua me... Me traleó. El agua me traleó. El agüita. A ver, Javi. ¡Adiós, Javi! ¡Hola! ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Cómo estás? ¿Eres fan del... del pollo Kentochi? ¡Hola, perra! ¡Adiós! Ok, solamente queda Mario X y no se mueve. ¡Buenas, Mr. Broxos! ¡Adiós, Mario! Y... ¡Oh, no! ¡Otra vez! ¡Oh, no! ¡Otra vez! ¡Mi enemigo mortal! ¡La fuente! ¡No! ¡Está fácil pasar eso! Dice Mr. Broxos. A ver... Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Es que... ¡Mr. Broxos! ¡Yo soy idiota! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡Ah! ¡No! ¡Mi agua, cabrón! Esa agua estaba puerca, güey. Estaba puerca tu agua. Estaba rancia. Estaba rancia tu agua. Estaba rancia. ¡Klepa! ¡Ah! El elefante ujulo, güey. Y ya lo pasé. ¡Orale! ¡Ah, güey! ¡Oh, favor! ¡Adios! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se está enterrando todo al elefante! ¡Karaki! ¡No! ¡Ah! ¡Adiós, Mario! ¡Noooo! ¡Y bien! Ok. ¡Ahí está. ¡Ahí está! ¡Sí se puede! ¡Qué jaja Mario! ¡Alcumbre! ¡Calcularlo! No, 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 adiós, ok, no, 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 exacto, ahí está, ahí está, es que como pasaste Javi, porque Javi logró pasar, sumió la panza y entró por ahí, un poco innecesaria ahí, pero, moneda, y, no, Mario quedó dos munidas, ahí sí, pero a ver, ahora, llena, adiós Mario. El número de su película porno, a ver, ahora sí, se pelea de inválido, sí, y ya llegó Javi, uh, sí llegó, y me da solitario, eh, sí, se acabó, chinga, uy, cabrón, no vi eso, ah, no, mi moneda, oh, Goku, Goku, ha llegado, ah, estoy ya ahí, ya ahí, ya no hay, no pico, no pico, es que ya, 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 así, es que ya, ya taparoner esa madre, vamos Mario, tú puedes, adiós Javi, llévate los amenos a Veko, ahí va un héroe, amigos, ahí va un héroe, ¡Un héroe se encapa! ¡Muy bien! ¡Adiós, David! ¡Adiós! ¡Adiós, ahí está! ¡Muy bien hecho! No sé cómo lo hizo ¡Ah, mira, todavía está fresca! ¡Qué gestoroso, güey! Ahí está, listo Orelor es un youtuber, ¿no? Sí, es muy bueno, es de Pokémon No me dejen, güey, primero voy a anotar el código Para no perder el juego de Mr.Burn También somos muy nuevos en este juego, Mr.Burn Tampoco creas que llevamos... Sí, es bien pendejo, especial pendejo nos estudia ¡Ay, aquí estás! ¡No, no, no! ¿Por qué no le has jugado a Mario? ¡Ah, qué bueno! ¡Morí, güey! ¡Todos mis amigos! ¡Todos mis amigos murieron! ¡Ay, güey! ¡Ah, aquí está la serpiente! ¡Está cayendo! ¿Le dijo güey? ¡Oh, Dios! ¡Ah, no manches! ¡Qué cámara sacarías! Esta parte está complicada, güey, espera, espera ¿Quién dijo? ¿Quién dijo güey? ¡No! ¡El elefante está muerto ahí! ¡Qué terrible tal ofrece! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Los quiero ver! Ok Me parece bien, tampoco vamos a jugar eso Vamos a ponerlo aquí para que no pase nada Y David dice, voy a construir aquí un puente ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo ya nadie quiere tocar las abejas? ¡Ah, no manches! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Te adiós! Por el güey que se le ocurrió ese O sea, prácticamente ya no quieren que nadie más llegue a la meta Porque ya complicaron toda la entrada ¡Cárgala, a ver! ¡No! ¡Mami! ¡Adiós! ¡Vamos, David, tú puedes! ¡David, llega! ¡Ah, no manches! ¡Apegas por ahí! ¡Sume la panza! ¡Sume la panza! ¡No! ¡No! ¡Casi, casi! ¡Casi, casi! ¡Cuidado, cuidado con la! ¡Con la remanadora de atún! ¡Ah! ¡Ay, no manches! ¡Le caició en el bigote! ¡Lo lograste! ¡Muy bien! ¡Se cortó! ¡Se cortó los pelitos de la cara! ¡Uuuh! ¡Está bien, eh! ¡That was dope! ¡Le quitó medio cachete! Bueno, David, ya te al deja... ¡Sí! ¡Ya estás a nada de ganar, eh! ¡Ah, qué tápido! ¡Le tiene miedo al éxito, David! ¡Se suicidó! ¡No! 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 Ok. No pensé que llegaría tan lejos, así que creo que me la compliqué tantita. Ok, ya no sé por dónde voy a pasar. ¡Noooo! ¿Qué puso esta estupidez de Hoki ahí? ¿Es yo? ¿Qué puso? ¡A ver, gajito! Dale no quiere que... Dale quiere ganar. ¡No! 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 ¡Javi lo logró! ¡Que es un héroe! ¡Es un héroe! ¡Jajaja! ¡Y nadie murió de... ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Qué de nosotros dos! ¡De pichas nada! ¡Gana, David! ¡Gana! ¡David! ¡Tú puedes! ¡David! ¡David! ¡No! ¡Jajaja! ¡No! ¡No! ¡Ya acabamos! ¡Cabrón! ¡Sauberto! ¡Noooo! ¡David! ¡No! ¡Ya! ¡Ya se ganó! ¡Ya! ¡No manches! ¿Quién puso los picos ahí? ¡Ya no se podía pasar, güey! ¡Era imposible! Oigan, ¿no es como el golf, que el que tiene menos puntos gana? No. Que existía Ingesulandia al juego de mes. Ah, no manches, sí lo tuve, güey. Sí, sí lo tuve. Ay, güey, no, güey. Ah, no manches, te rozó la colita, ¿eh? Y te rozó. Ah, qué estúpido. Ay, qué estúpido soy. O sea, para pendejo no nos estudia. Ah, aparte tenemos tiempo, ¿eh? Ah, el nivel se llama K-Boomer. Se está burlando de nosotros. Ah, ya. Ok, Boomer. Ah, esto tiene sentido. Y así es como Xenomenoide es derrotado por un nivel. Ahí está, va Mario, tú puedes con que la pases una vez, somos libres. ¿Cómo que pasó eso de ahí? Adiós. No, ustedes pueden. Son tres. Es uno. Son dos. No. Ah, ok. No, no, no. No, no, no. Está bastante cerca. De hecho. Tu saquepita. Tu saquepita. No, ha sido un vano. No. No. Vas Mario. Ya pasa la güey, ya. Liberanos. Liberanos de este Kenjutsu. Eh, lo lograste Mario. Eh. Bien hecho. Felicidades Shinji. Bien, eh. Vamos a ponerle en favoritos. Sí. Vamos a ponerle 10 de 10. ¿Qué es, qué es? ¿Evaluar qué es? Ah, pues. Es que le pongas el 1 a 10, que tan chingón está. Solamente le puedo poner 2. Ah, bien. Tres, no. Tres. Cuatro. No. Sí. Cuatro. Cuatro. Ah. Si quieren ser amable, vean así. Vean a Mario. ¿A qué le está pasando a este Kenjutsu? ¡Adiós, Mario! Ah, no. Pues sí está medio cabrón, eh. Suerte. ¿Cuál es la derecha? ¿Cuál es la derecha? A la derecha, a la derecha, a la derecha. A la derecha, a la derecha. Hay una moneda, güey. ¡Adiós! Ok. A ver. Es que yo quiero construirnos una casita, güey. Ah, no manches. ¿Por ahí había algo? ¡Órale! ¿Qué hay acá? ¿Qué hay aquí? No hay nada. Buena pregunta. ¿Qué habrá en otros lugares? ¡Ah, no mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ah, no manches! ¿Se robaron la moneda? ¿Y Javi llegó? Y lo mataron. ¡No mames! ¡Pero yo ya había ganado! ¡Era por la izquierda! Ok. Y me voy a robar la moneda de David. ¡No mames! ¡Pero si yo ya había ganado! ¿Qué pedo? ¡No! Sí, tú ya llegaste. ¡Pero falta que llegue yo! ¡Pero llegó muerto, ¿no? ¡No, ahí está! ¡Ah, no estoy bailando! Me robé la moneda que amablemente David trajo. ¡Para qué seas mamón, güey! ¡Pero no me sintrauma! ¡Se bloqueó! ¡Adiós, Mario! ¡Ah! ¡Me mataste con tus abejas! ¡Ah, me mató Mario! ¡Me mató con tus abejas aparte! ¡No mames! ¡Ah, no manches! ¡La puerta! ¡La puerta no ponen a pincos! ¡Ah, me maté! ¡No! Amigo, amigos, las abejas me persiguen, las abejas me persiguen, amigos, amigos, ahí están, pensé que estaban muertos, ya todos empalados, no, Maverick Shark, hijo de la chintera, ah, me morí, mire Javi, qué hermoso lag tiene, mire el fanto, ¿viste cómo se proyecciona atrás del elefante de Javi? Sí, exacto, es, es el verdadero prieto, de WandaViche, ah, no manches, se nota que les encantan las abejas aquí, adiós, Mario, bueno, Mario limpió el camino, está, 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 está ido perseguido por tres panales, ok, no, pelme, digo, rayos, rayos, bueno, ya, Mario limpió, limpió todo esto, Mario, vamos a intentar, no, no, Ok, vamos a intentar la moneda, se murió, perdón, eh, ah, no manches, la moneda, no, estupidez, me aventó, me puedes explicar tú, tu estrategia, no, no sabía que iba a aventar esa madre tan lejos, me cegó a la avaricia, aquí es una colonia de apicultores, entonces, esto, fábrica de miel sonomenoide, las mieles sonomenoides, las mieles sonomenoides, Oh, guay, 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 NOOOOOO ¿Está en su jabba? Rage quit ¿Qué hay? No puedo salir por aquí No puedo salir por aquí No puedo salir por aquí ¿Están en mi verga? ¿Están en el barrio? ¡Ah, me están persiguiendo a las abejas! Tu abejas no estoy muriendo Nooo Nooo Ok, ok Ok, más David Mari, ¿cómo Mari está esperando a que David haga algo? ¡Adiós! Ahí está Espera hasta el final ¡No! Todos se mueren antes de que yo pueda hacer algo Todos se mueren antes de que yo pueda hacer algo Pero creo que ya David ya llegó Sí, ahí está ¡Órale! ¡Ah, no! ¡Pinche Mario! ¡Ay, qué ropa! ¡El tobogán! ¡Ah! ¡No! ¡Puede que fue para salir por ahí! Ok, ok, ya Dice Dijiste que te parecía bonito ¡Ah! ¡No manches Mario! Es un héroe sin capa Se va a llevar todas las abejas ¡Todas las abejas! ¡No! ¡No! ¡Adiós, Mari! ¡Vas! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, Mari! ¡No! ¡No! ¡Oh, ok! Me puso en el código otra vez Ok, ahí va el código ¡Uy! Ahorita que termine ¿Ahí está? ¿Ahí está? ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Ah, Vicente! ¡Ah! ¡Me empujó el avioncito! ¡Me picó mi ojo! ¡Ah! ¡Me pica mi frentecita! Ok, ahí está ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está Mario! ¡Y solo! ¡Déjame! ¡Déjame sucio cuerpo! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Bailaré encima de ti! ¡Dios mío! ¡Es imposible! Necesito un clip de este momento Con el puro audio de Mario ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No se hagan los bacanes! ¡Los bacanes! Voy a quitar A ver si Quitando mi celular ¡Sí! ¡Morí! ¡Adiós, David! ¿Y dónde estás Mario? ¡Ah! ¡Ah! ¡Me morí! ¡Morí! ¡Me morí! ¡Memo García! ¡Adiós, Mario! David, mira, si saltamos vamos a morir Entonces hay que salir por la puerta ¡Mierda! ¡Hay que salir por la puerta! ¡El hoyo, David! ¡Te lo dije! ¡No! Bueno, pues en teoría si muero como ya gané Pero no puedo salir ¡Déjame! ¡Adiós, chingada! Estuvimos muy perras aparte No pudimos salir Sí, ¿qué puso lo lleno de ahí arriba? ¡Eres el pollo último! ¡Tu cola la puso! Sí ¡Oh, tranquilo! ¡Tu cola! A ver, ahora sí te paso a la sala, Javi A ver Primero Solamente tenemos que llegar primero Aguas con cuitos de hielo que caen del cielo Nos pueden matar Perdimos a alguien en el camino ¡No, chango mañoso! ¡No! Llegó primero el chango ¡Chango mañoso! Primero Y recuerden, chicos Mientras más mojado se pone el pájaro Ah, no, perdón Ya le cagué ¡Uuuh! ¡Ah! ¿Puedes romper? ¡Ay! Ok, a ver Mientras más mojado ¡Ay! ¡Qué estúpido soy! Cuando le juegas al polo polo Y termina siendo Teomar Caparro Sí, exacto Platanito Platanito ¡Para el elefante! ¿Ya vieron cómo va viajando? ¡Ay, lleva todo el mundo! ¡Es hacker, güey! ¡Es hacker! ¡Elefante el hacker! ¿De verdad? ¿Qué juego? ¿Por Dios? Me cayó un hielo Mientras veía al hacker de Javi Lo sorprecia ¡Hacker! ¡Hacker! Más mojado se pone el pájaro Más duro se pone el chango Nada de aquí puede malir, sale O sea, lo que es que Mario Mario, tú veías Polo polo Tú estás familiarizado ¿Sí? O sea Nunca les pasó que No sé Algunos de sus compañeros Compraban un bebé de portátil Y el otro ¡Güey! ¡Checate lo que tiene! ¡Ah! ¡Me mató la planta, güey! ¡Qué putazo en la cara! ¡Sí! ¡Ah! 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 Dice, ¿de qué me perdí? De muchas muertes y dolor No eres mi tío Pero ahí va David, mira Ahí está ¡Ah! ¡Muere lo saca! ¡Ah! 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 Nadie llegó! ¡Aa! Y el elefante dice Voy a destruir esta madre Que odio con todo No, destruir la abeja del inicio, cabrón Pinche elefante Pinche elefante ¡No! ¡Corona! ¡No! ¡Güey! ¿Qué haces? ¡Ay! Odio esa madera Dice Odio esa madera Me rompe las pelotas Esa ¡Ah! ¡Chinga! Y aparte hay una flecha, miren Que rosa con ¡Ay! ¡Javi se fue otra vez! ¡Chinga! ¡No! ¡Javi se fue! Y se fue... ¡Jaja! ¡Javi murió otra vez! ¡Qué cerdas! ¡Ah! ¡No manches! ¡Todos murieron! Y... ¡Ah! ¡Ah! ¡Pes! ¡Ah! ¡Mapache me engañaste! ¡Se está bajando el chaco! Es que toda mi familia, güey ¡Aa! ¡No manches! ¡Este... ¡Ja ja ja ja! ¿Cómo parlo? ¡No sé! ¡No viendo series! ¡Aguien! ¿Qué va pasando? ¿Por qué todos murieron aquí? ¡Ja ja ja ja! ¡Las flechas! ¡No! ¿Cómo chingados? ¿Qué va a pasar por aquí? ¡No! ¡No, oveja! Digo, no, planta. Pues yo puse el panal, Mario. ¿Por qué lo iba a querer quitar? ¡No podemos! ¡Qué bueno de ser el plan! ¡En el culo, en el culo! ¿Cómo se llama? Burger. ¡Adiós, amigos! ¡Oh, no, mami! Le valió a Vega jugar con las abejas. Se le dijo. ¡Padón! ¡Llévate mi cuerpo! ¡Llévate! ¡Llévate mi cuerpo! ¡Llévate! ¡Llévate mi cuerpo! ¡Cómo se murió! ¿Qué? ¡Ay, casi me libro de usted! ¡No! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Ah, no te ayudé mucho, que digamos! ¡Ah, mi cuerpo! ¡Ah! ¡Ah, qué pendejo! ¡Ah! ¡No sabemos! ¡Ah! ¡Adiós, Mario! ¡El chango no sabe nadar! ¡Ah! 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 ¡Es la oportunidad del pollo de brillar! ¡Oíste cómo crujieron nuestros ceticulitos! ¡Sí! ¡Hasta acá llegó! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah, no! ¡Qué estúpido! ¡Marco que regresó! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Yo quería morirme solo! ¡Adiós, Mario! ¡Le hice un besito a la flecha, eh! ¡Directo en la boca! ¡Oigan! ¿Ya se dieron cuenta que el iceberg iba creciendo? ¿Sí? ¿Cómo mide? ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Pero no! ¡Pero no ha crecido, sí! ¡Sí! ¡Como que se completó! ¡Se completó el arco! ¡Dale! ¡Con la silla! ¡Ganó David! ¡Ganó David! ¡Muy bien! ¡Todos hemos ganado uno! ¡Huevos! ¡Digo, felicidades! ¡Todos los importantes hemos ganado uno! ¡Ya me lo ganas tú, Javi! ¡Ya me lo ganas! ¡No, nunca voy a ganar! ¡Javi es contra el internet! ¡Contra el internet! ¡Contra todo el play! ¡Contra todo el play! ¡No sean absorbidos! ¡Portanos! ¡No! 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 ¡Esperen, esperen! ¡Ah, maldita ardilla! ¡Te odio! ¡Ya, ni modo! ¡Ya, no importa! ¡Ya, no importa! ¡A la ardilla le huele la boca! ¡Le huele la boca! ¡Ándale! ¡No! ¡¿Por qué soy tan estúpido?! ¡Se vuelve a desconectar! ¡Sí! ¡Uy! ¡Se me fue el internet! ¡Se murió Javi! ¡Me trago el hoyo! ¡No! ¡Ando nadando en la lava! ¡Ah, ok! ¡No manche! ¡Pero cómo pasamos aquí! ¡Me trago el hoyo! ¡Me trago el hoyo! ¡Me trago el hoyo! ¡Me trago el hoyo! ¡Qué colito, güey! ¡No manche! ¡No! ¡Ya empezó! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya, a ver! ¡Ah, perreque! ¡No hay que llegar, güey! ¡No hay forma de llegar! ¡No hay forma de llegar! ¡No! ¡Ay, por la miel! ¡Qué horror! ¡Te odio! ¡No! ¿Por qué me haces esto, Amorillo? ¿Qué te hice? Ok, a ver, a ver, a ver. Las gallinas... Esperemos que las gallinas vuelen. El aire del nerviosismo. ¡Soy osado! ¡Por el helado! ¡No! ¡Me morí! No sabía que no podía. Te odio. Te odio. Te odio. Te odio. Te odio. ¡Ay, me taparon mi miel, güey! ¡Qué mal, güey! ¡Muérete! ¡No! ¡Tú muérete! ¿Y esta rosa? ¡Oh, no! ¡Ay, casi muero! ¡Ah, no! ¡Es cierto! ¿Quién puso esa planta ahí? ¡De la nada! ¡Javier! ¡No! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Eso mata! ¡Adiós, elefante! ¡Adiós, ardilla! ¡No le queda, mapache! ¡Ay, te había apagado! Perdón, eh, por la flor. No sabía lo que iba a pasar. ¡Y! ¡Se va a robar la moneda! ¡David va a ganar! ¡Ya ganó! ¡Qué horror! ¡Ya ganó! ¡Y! ¡Ah, ganó! ¡Ya ganó! ¡Muy bien, muy bien! ¡Neciste el dulce! Sí, muy bien. ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Nooo! 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 ¡En la risa, en la risa le pasé! Sí, ¡Woohooo! ¡Adiós, ardilla! Ya se murió alguien Yo lo puse wey Ya llegó el mapache de nuevo Bueno, ahí sí, mis respetos ¿Cómo logró pasar por el piollo? Ya, corre y muérete, Mario ¿Te lo vuelvo a explicar? Ay, cabrón Eh, palabra antisonante, no digas maldiciones ¿El cuente qué hace? Verga Llegaste Pobre elefantito Javi merece un aplauso por haberlo intentado ¿Cómo le hacen para pasar este fuego de ahí? ¿Cómo se escucha que el control de Javi es asustado porque se murió? ¿Se conectó? No, 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 nada más lo dejé en la mesa Adiós Nada más lo posté delicadamente Exacto ¿Una escalera? Ok Pobre elefante Pobre elefante, lo vi sufrir ahí un buen O sea, porque, 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 porque vi la cara desesperación del No pasa, no pasa Ay, esto ya, estos altores ya no hay espear Ví la cara desesperación del elefante diciendo no Oh, no, oh, no, 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 no Pobre elefantito Mira, me llevé Todos los borracos Ya me molí, mamá Ya me molí, mamá Me molí Papá, papá, porque papá Me fue la luz Tengo miedo Ay, joder Ay, joder Ay, joder Vesense Ah, no mames Si lo logró, güey Ah, elefante Todo está en ti, amigo Bueno, estoy chiquito, viejo pedorro Ah, ya te molistes Nooo Ah, no manches Muy, muy bien Ah, chingada ¿Por qué dos trampas? Ah, no manches La ardilla muere muy... Pippo Palomo Pippo Palomo Bienvenido a la familia Xenomenoy de Pippo Ah, no puede ser Estaba fundido Ah, te odio Cha 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 Cerca, pero no tanto Eres chiquito Quería escalar Trataba y trataba y trataba Quería escalar Lo digo Te odio No quieres ayudar Ah, no manches Dejo la piste para acá Llévate tu chingadera Ay, que yo... Ay, que te voy a ganar Nooo, la flecha Aguanta Sí Si Si A ver A ver Ven, ven, te va a dar un besito God Fucking damage Ve cuanto mismo tienen estos dos Es que... Es que es que puede que gane yo Si... Si... Si paso por trampas Ok, ya sorteo una trampa He hecho sortear otra trampa Para que me den mas puntos Ok 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 Puede que... puede que junte Puede que junte el dinero suficiente ¡No! ¡Por ser bavidicioso! ¡Qué bueno! ¡Porque el elefante! ¡Cabrió a su padre! Sí, sí, sí. Ganó el papayón. Hasta por el peor. Está bien. Última del papayón. No hay piso, así que piensen bien dónde vamos a poner esas madres. Y el elefante lo está poniendo al revés. ¡Éxito! Yo creo que... Gracias. Pues mira, güey, si lo quiero poner así o si lo quiero poner así, me pierdo, ¿no, güey? Sí, eso sí, totalmente razonable. ¡Ve a mí, güey! ¡No mames! ¡No, güey, no, güey! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y sabía dónde está? ¡Ay, ok, ya valimos madre! ¡Pues me pongo! ¡No manches, qué pedo! ¡No mames! ¡Qué pedo! ¡Vamos, tío! Y aparte porque esa madre se cruza ahí, y hace un sándwich raro ahí esa madre. ¡Ahí voy! ¡Armilla! Ok, ok, nos mataron. Ok, ahí va, ahí va. Es que... ¡Dame me cargan la chingada! ¡Ja, ja, ja! ¡Armilla, eres tú! Sí. Ok. ¡Cáite, cáite, cáite, por favor! ¡Ah, no manches, llegó! Voy por una chelata. ¡Ah, no manches, no sé qué hacer! ¡Shaka tapaka! ¿Eh? Se me están refrescando las... ideas. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No, no, por favor! ¡No! ¡No! ¡Ahí entró! ¡Ahí está! ¡Ahí está! No podía escalar, trotaba y trotaba y no podía escalar. Su amiga, la ardilla, le quiso ayudar. ¡Ja, ja! Sufrió el pollo cis. Sé que eres una rosada. ¡Vas, vas! ¡Cámera, alguien aviéntese! ¡Cámera, alguien aviéntese! ¡Cámera, alguien aviéntese! ¡No! ¿Quién la habrá activado? Yyy, pinche Mario, eras tú y me traparon a través. ¡No! ¡Ah! ¡No! 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 ¡No manches, no manches! ¡Ah! ¡Ja! ¡Oh, le dio sí, no! porque las porque las vigas estaban intoxicadas no la droga si logra llegar acá y le va a tocar una bonificación que se llama venganza que puso esa madre ahí hay una bola de picos en el ventilador se murió con el ventilador de David como ya tienen todo timeado adiós con su hoyo ok vas Mario no te quedes atrás ok a ver a ver a ver ah ya quieres apretar ese botón cabrón nooo no puedo porque estoy adelante de él métete de aquí güey pinche mono loco y todo para regla de manada no puedo apretar ese botón ah me morí oh no no como que full connection mataron a Mario sepa como cayó muerto cayó muerto cayó muerto ¿quién queda? a David está vivo ah lo logró y ganó con la moneda si viene ah mira pero todos tuvimos una trampa revancha le salió la revancha me dieron puntos por comeback si y ah no macho qué pedo me ma... qué pasó no no y tenía sus patitas abiertas como morimos no lo sé no sé qué pasó como morimos güey ya se agarraron a madrazos con las espadas ok me gusta el ventilador en el centro y por qué vamos me matóäischen wey ya dijiste que dijiste que podíamos ir para atrás tú dijiste si y por eso me mataste cabrón qué bueno valió la pena valió la pena jajajajajaja valió la pena desgraciado pensé que lo iba a lograr pero si fue mala idea perdón quitaste la única oportunidad de pasar algo y ya ganó la vida Y aparte destruiste mi cañón Volví a ganar y no sé cómo le hice Ay, ay no, ay no, ya me la pelé, me la voy a pelar La ardilla toda perjurada de su pechito Zorro de cadáver Se le metió toda la agüita por el hoyo que tiene en el pecho Ay, Coco Boy está poniendo un caminito por ahí, pero no le va a dar pie Oh, no manches Oh, Dios mío, nada Qué fuerte, tan fea la de Mario Vi la desesperación de la ardilla, fue como ¿Dónde entro? ¿Dónde entro? No, no, la ardilla lo logró Su galleta, güey, qué castroso No mames, él usó mi camino que no use yo No, es Mario Ay, Mario, te odio, Mario La cosita esa, la cosita güera esa Pero está bien No, 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 pero está bien No, 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 no ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? ¿Qué pasó? Llegaron todos menos Javi ¿Por qué hay un pano? Bueno, bueno, también no llego yo, pero... Ok, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¡No! ¡No! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ya me volé! ¡Ah, no manches! ¡Se destruyó la piedra! ¡La ardilla va ganando! ¡Ah, no manches! ¡Eso lo cago! ¡Eso lo cago de poner David! ¡Qué mal pedo! ¡Oh, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Por qué, por qué! ¡Ah, ¿por qué? ¡Ah, ya entendí! ¡Ah, qué bien! ¡Ah, ya entendí! ¡Ya me desconecté también! ¡Chinga! ¡Matole con el engranen! ¡Qué pedo! ¡Ay, qué pedo! ¡Todos nos desconectaron! ¡Sí, de hecho! ¡Para, pap, 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 pap! ¡Ah, mira, gané un trofeo! ¿Cuál es el trofeo? ¿Juegan con tus amigos en línea? ¿Ya no sé llorar? Sí, exactamente. Sí, pues los lugares quedaron, en primer lugar quedó David con cuatro ganadas, en segundo lugar yo con tres ganadas, y en tercer lugar San con dos ganadas. Y David, bueno, pues David está de chocolate, ¿no? Porque se desconectaba, porque se desconectaba. Javi, Javi, no David. O sea, ni siquiera viste mi nombre, pedazo de tiempo. Dice, sí se detuvo, dice, solo un poco. Ah, ok. Solo un poco se... Y bueno, Mario, di lo tuyo. ¡RESMASH! Nos vemos en el siguiente episodio de Xenomenade, donde tal vez, y solo, tal vez, juguemos con Paira, el SMASH. ¿Guay? ¡Ay! ¡Bye! ¡Ah, qué pendejo estoy! Oye, ¿la raid? Ah, es cierto, todavía no detengo el stream, ¿pueden hacer la raid? Todavía no lo detengo, háganla raid, háganla raid. Vamos a salir en vivo de nuevo en un ratito, porque no sé cuánto dura el fondo negro del... ¡Gracias! ...